Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias de corazón a todo el equipo de Extenda por la magnífica organización y esta feria tan genial y por darme la oportunidad de estar con vosotros en esta primera ponencia sobre licitaciones multilaterales. ¿Cuál es el tema más difícil de la vida internacional? ¿Tenéis una idea? Ya os voy ayudando a recibir el pago de un proyecto. ¿Habéis identificado el cliente en Colombia, en Senegal, en China? Ya lo tenéis vendido pero la verdadera angustia del empresario es recibir el cobro de la operación realizada, sobre todo si la mercancía ya está en el país de destino. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de un tema que nos va a permitir miraros a los ojos y de deciros, vale, el cliente está en China, el cliente está en Bolivia o en Senegal, pero si vais a cobrar. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a las licitaciones multilaterales. ¿En qué consiste? Las licitaciones multilaterales es lo que resumo diciendo es un gigantesco menage a trois. Sí, sí, un menage a trois. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos un organismo internacional que financia un proyecto, tenemos una agencia pública de un país beneficiario, le hace lo que os comentaba de Bolivia, de Senegal, de Marruecos y por otra parte tenemos a la PYME andaluza que va a ir realizando este proyecto en uno de estos países en vía de desarrollo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Me vais a decir, sí, yo iría, pero de verdad voy a cobrar. Sí, vais a cobrar. ¿Por qué? Porque los fondos van a ir directamente de Bruselas a vuestra cuenta bancaria andaluza. Y esto es la gran, es la maravillosa ventaja de las licitaciones multilaterales y una de las razones por las cuales Extenda está apostando tanto por esta forma de internacionalización y razón por la cual tiene una serie de programas, de acciones, de ayuda, entre las cuales el tema de que me gustaría hablaros hoy, un curso genial, 160 horas para permitiros especializar a vuestros equipos técnicos en materia de licitaciones internacionales o multilaterales. No me necesitáis para leer las diapositivas, por eso lo que estoy haciendo es más comentándolas que leerlas. ¿Tipos de licitaciones multilaterales? Bueno, sí, claro, por supuesto, depende del organismo. Allí tenéis los principales, el grupo del Banco Mundial y todos los bancos de desarrollo regional. Tenéis Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo para las empresas a las que les gustan trabajar en América Latina. Otro, Banco Africano de Desarrollo, no os voy a decir dónde van desarrollando sus actividades, y el Banco Asiático. Al margen de esto tenemos, os lo confieso, mis preferidos. La Unión Europea. Así que la Unión Europea, no sé si sabéis, pero es el mayor donante de fondos del mundo en todos estos proyectos que se enmarcan en realidad dentro de la ayuda al desarrollo. Y tercer tipo de organismos multilaterales, Naciones Unidas. ¿Os habéis preguntado de dónde viene el contenido de las raciones de los militares que participan en operaciones para el mantenimiento de la paz? De una conocida fábrica española de paté. No voy a decir nombres porque no sería correcto. O qué tipo de extintores se utiliza para prevenir los incendios en los campos de refugiados. Lo mismo, una conocida empresa sevillana. Así que veis, parece que es un mundo muy alejado y no lo es. Porque hay muchísimas posibilidades de participar. No es como se puede creer o como es un poco la leyenda urbana. No, esto es para las empresas del IBEX 35, para nada. Está reservado también para las pymes. Ahora, muchas empresas están acostumbradas a trabajar en proyectos europeos. Y me preguntan, ¿esto es lo mismo? En las tres o cuatro diapositivas siguientes os explico por qué no. Y os lo voy resumiendo. Cuando os presentáis a un proyecto europeo, existe lo que se llama el concepto, el principio de cofinanciación. Esto suena divino, pero ¿qué es en realidad? Esto significa que si vosotros queréis ejecutar un proyecto que vale 100, vais a recibir una media de 75 de la Unión Europea y el 25 va a necesitar una financiación de otro origen. Es decir, que no os van a dar el conjunto del precio del proyecto. En cambio, ¿cuál es la gran, la magnífica ventaja de las licitaciones multilaterales? Es que si vosotros en vuestra oferta decís, yo voy a hacer este servicio, voy a hacer esta planta de tratamiento de agua, esta central solar fotovoltaica, para 100 vais a recibir 100. Y es totalmente normal que en este precio haya también un margen de beneficio para vuestra empresa. Mientras que en los proyectos europeos, sí, vais a recibir una financiación, pero una financiación parcial del tema. Esto es la gran, es la enorme diferencia de este tipo de proyectos sobre las licitaciones. El tema de las licitaciones multilaterales a veces asusta. ¿Por qué? Porque asusta lo que no es conocido. Porque la gente piensa, sí, pero va a ser complicado, no voy a saber muy bien, a veces también la información es un poco dispersa. De ahí la importancia del curso de 160 horas de extienda de internacionalización mediante las licitaciones multilaterales. ¿Por qué? Porque os va a dar un recorrido a través de estos procedimientos que primero os va a quitar el miedo. No es tan difícil. Es como siempre, cuando no se conoce algo, parece ser que es como un bosque, pero lo bueno de este curso es que os va a dar un hilo conductor que os va a permitir, al final de este curso, presentar licitaciones ganadoras para vuestras empresas. Tipos de licitación, ahí nada nuevo, lo mismo que en las licitaciones nacionales. ¿Qué os quiero decir? Que el mismo tipo de licitaciones que vais a encontrar con el ayuntamiento de Pinos Puente o de Dos Hermanas, lo podéis encontrar perfectamente en las licitaciones multilaterales. Y después una serie de principios generales en los cuales no voy a entrar mucho. Sencillamente deciros igualdad, ahí los tenéis, procedimientos transparentes, trato justo y no discriminatorio, un intento de proporcionalidad. Es decir, que si el contrato es de poco importe, no pedí hasta un análisis de sangre del director general para decirlo mal y pronto. Y un quinto principio, que es un principio genial, que es un intento que participe una mayor parte posible de pymes. Es decir, que la idea es que es precisamente todas las pymes que tengan un nicho de mercado, que tengan conocimientos técnicos interesantes, se lanzan a licitar con Naciones Unidas, se lancen a licitar con el Banco Mundial y que vayan perdiendo el miedo a este tipo de procedimientos. Ahora bien, ya estáis convencidos, pero la primera pregunta que os vais a hacer es ¿mi empresa puede participar? ¿Qué vais a tener que mirar? Este tipo de criterios. Primero, el tamaño. ¿Por qué? Porque está claro que si vuestra empresa factura medio millón de euros, no vais a poder licitar solos unas licitaciones de 3 o 4 millones de euros. ¿Por qué? Porque hay evidentemente una proporcionalidad que vais a tener que conservar entre el importe de la licitación y vuestra facturación. ¿Hay forma de ir a por el superpastel? Sí, lo veremos después. A través de lo que llamaríamos en derecho administrativo español un AUT y de lo que llamamos en la jerga de las licitaciones multilaterales un consorcio. Lo veremos. Antigüedad. Este tipo de concurso está reservado para las empresas mayores, mayores a nivel de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad en los concursos multilaterales? Tres años. Es decir, que para participar en este tipo de concurso, vuestra empresa tiene en regla general que haber cumplido los tres años. resultados económicos de los tres últimos años vais a tener que entregar estos resultados para probar la buena salud financiera de la empresa. Experiencia. Allí es algo fundamental. Algunos clientes me dicen, ah, entonces con mi clasificación administrativa española o andaluza, voy a poder concursar en estos concursos. No. Allí lo que vale son las llamadas cartas de referencia. ¿Qué es eso? Son las cartas de los clientes pasados que van diciendo que efectivamente habéis hecho este tipo de proyecto de una forma impecable a nivel de respeto del presupuesto y del tiempo impartido para este tipo de proyectos. nicho de mercado. A veces cuando vamos a ver un cliente, eso ha pasado varias veces en el tema de ingeniería, el cliente dice, no, 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 yo hago de todo. Te construyo una cárcel, un puente colgante, un edificio súper sofisticado. Todo eso está muy bien, pero es muchísimo mejor especializarse en un par de temas en los cuales vamos adquiriendo una expertise y un saber hacer muy bueno que ir disparando a todo lo que se mueve, sobre todo si las empresas son pymes. Para presentarnos a una licitación hace falta una serie de documentación administrativa que es muy típica de lo que tenemos en las licitaciones nacionales y que tienen también esta importancia. Después, muy importante, los criterios que tenemos que comprobar al margen de lo que os he dicho con anterioridad, es el tema de la nacionalidad de los consultores, si se trata de prestación de servicio o el origen de los productos. Un ejemplo concreto, proyecto ganado por un conocido empresario andaluz, por supuesto, que fabrica una serie de materiales mecánicos, metálicos, perdón, para hacer plantas solares fotovoltaicas. Era una llave en mano, es decir, que él se había comprometido en realizar esta central solar fotovoltaica y había recurrido a una empresa por parte del material, la empresa que quiebró y el empresario andaluz cometió un pecado casi mortal en los proyectos europeos, es que compró material chino. Pero, hombre, no se puede comprar material chino si los fondos son europeos. Lógicamente, todo el material tiene que tener un origen europeo. Así que esto es muy importante y es igualmente, parcialmente, perdón, verdad con la nacionalidad de los consultores. ¿Por qué? Porque en materia de personas, si no hubiera ningún nacional europeo que fuese capaz de llevar a cabo la consultoría, sí se puede utilizar otra nacionalidad. Así que, a veces puede haber una serie de problemas tipos, como, y más con este maldito COVID que hemos tenido estos dos últimos años o casi, tenemos resultados negativos. ¿Tener resultado negativo es una razón para no participar en estos concursos? Afortunadamente, no. Pero tenemos que matizar. Es decir, podemos acudir a estos concursos, pero no podemos acudir solos. Tenemos que acudir en UT, en consorcio, con otra empresa que tenga buenos resultados para, precisamente, que entre los estados financieros de los diferentes miembros del consorcio podamos presentar unos resultados positivos. ¿Es necesario tener experiencia internacional previa? Evidentemente, siempre viene bien, no os voy a mentir. Pero hay una serie de pequeños truquillos o de claves que podemos utilizar para darnos un barniz internacional. El primero y el más fácil, ¿cómo convertir la experiencia local en internacional? Viendo quién ha financiado el proyecto. Por ejemplo, el polideportivo de Dos Hermanas o de Pinos Puente. Muchas veces vendrán de fondos de la Unión Europea. Si vamos hablando de estos fondos, vale, habremos trabajado en Andalucía haciendo empresas andaluzas, pero con una referencia de internacionalización que ponemos en la forma en la cual vamos presentando nuestros proyectos. Después, el tema de los consorcios, es decir, vamos una empresa andaluza con una empresa moritana, para tener un ejemplo concreto. ¿Por qué? Primero, de forma muy egoísta, porque de esta forma el proyecto va a ser más rentable. En el sentido que no es lo mismo instalar una serie de material en Moritania con obreros moritanos que desplazar obreros andaluces. Y después, porque esto también nos va a dar una puntuación suplementaria de cara al organismo que lanza la licitación. Los expertos. Si dentro de nuestro equipo andaluces vamos poniendo un experto alemán o un experto austríaco nos va a dar también este caché internacional que necesitamos. Y después hay una pequeña bolsa de oportunidad que no es muy grande, pero que es genial. Son las transformaciones de las licitaciones, son las licitaciones que provienen de la transformación de las deudas bilaterales en concursos públicos. ¿Qué es eso que veo en la sala? Alguien que me dice, ¿de qué estás hablando? Mirad, en algunos momentos España va dando una serie de préstamos a sus socios estratégicos, léanse, países básicamente africanos y países suramericanos. Y prestan el dinero, digamos 50 millones de euros a Marruecos. Y llega el momento de devolver el dinero y Marruecos le dice a España, hombre, es que tú sabes últimamente la crisis económica, no vamos a poder devolverte el dinero. Entonces España dice a Marruecos, ningún problema. Vamos a abrir una cuenta bancaria en el Banco Almagrib, es decir, el Banco Nacional Marroquí. Y cada vez que tengamos un poco de dinero vamos a poner dinero ahí. ¿Y qué va a pasar con este dinero? Que este dinero va a salir en forma de licitaciones para construir casas sociales, para saneamiento de agua, una serie de temas para construcción de escuelas, etc. Y en estas licitaciones las únicas empresas que se pueden presentar son empresas españolas y empresas marroquíes. Es decir, muy poca competencia y como además son procedimientos bastante pocos conocidos, hay muchos casos donde se presenta uno o dos licitadores nada más. Otra forma de entrar y de darnos este barniz internacional que necesitamos. Y allí os he puesto todos los países que tengan este tipo de mecanismo. ¿Se puede concursar desde España? Sí, desde vuestra oficina. Sin haberos movido de allí podéis concursar perfectamente. Y allí, como os he comentado con anterioridad, no hace falta tener una... moveros al país, podéis hacerlo todo directamente desde vuestra oficina. Con o sin cliente local, recomendación. Con un socio local, como os he comentado en el tema de Mauritania, porque de forma muy egoísta os va a permitir proponer un precio más interesante y también porque os va a permitir tener estos puntos suplementarios al tener estos socios internacionales. Formar consorcio, no he podido remediarlo. La divisa de Bélgica, soy belga, la unión hace la fuerza, os lo he comentado. Es muchísimo mejor acudir a un par de proyectos con un buen socio que atragantarse con el trozo de pastel yendo solo. Y allí os he puesto un poco todas las ventajas de formar este consorcio. Los expertos os he comentado, sobre todo en los temas de prestación de servicios, en estos casos, ¿qué estáis vendiendo? Estáis vendiendo que tenéis conocimientos y que vais a hacer correctamente un proyecto. Y allí el problema no es tanto que encontrar un proyecto, porque cuando vais a empezar a buscar licitaciones, os van a salir un montón de oportunidades, sino aprender a priorizarlas. Y no quiero ser, no quiero ser más, extenderme más en esta ponencia, pero deciros que no olvidéis este curso de extienda, vale la pena porque os va a guiar en este camino de las licitaciones multilaterales y os va a hacer ahorrar mucho tiempo y, como sabemos todos, el tiempo es dinero. Así que, animados a participar. Va a volver a salir a principio de año y soy yo personalmente y mi equipo que hemos redactado y que vamos a impartir este curso. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Gracias. Aplausos